¿Qué pasa? Está la luz apagada. Y es raro porque nadie se acuesta temprano. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir a ver. ¿Y si llamas por teléfono mejor? Sí. Es una noche cualquiera en un barrio seguramente muy parecido al suyo donde sucede un hecho insólito por decir lo mínimo. En esta casa que merece la atención de la pareja vive Oscar Barrera, este dentista que está manejando el automóvil. Al pasar por su casa, acompañado por una amiga muy especial, parece raro que en su interior donde vive su familia, a esa hora de la noche no existen luces. Decide ingresar. ¡Ahí stupjo! No termó geo estuv�amos en cubo, Parece que entraron a ruba. ¿Viste algo? O sea, tienen toda la casa de agua y está desordenado. ¿Quieres que te acompañe? Ya. El dentista y sus acompañantes, a pesar del escenario que acaban de describir, se atreven a entrar a la casa presumiendo la participación de ladrones. Ignoran con qué se pueden encontrar. En el interior de esta casa no se escuchan ruidos. Da la impresión que sí hubo gente, pero ya no están. Se fueron. Todo esto es muy extraño.